este domingo, este domingo, dieciocho de junio, día del padre, día del padre, continúa el campeonato de la liga de Linapa, en cuarta división, cancha de Cachí, nueve de la mañana, Roby, 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 recibe al cuadro de El Torino, El Torino, vívalo, disfrútelo, a través de TBC de Deportiva, el canal más deportivo de Cartago.